Bienvenidos y bienvenidas sean a este su canal Melático MX mi querida comunidad excelente miércoles feliz feliz día del amor y de la amistad espero que se le estén pasando muy bien y que pues las cosas vayan mejorando conforme pasa el día como siempre yo les traigo el análisis de resultados de los sorteos de chispazo que se llevaron a cabo el día de ayer ayer martes 13 de febrero del 2024 sorteos 10 363 y 10 364 no nos fue mal no nos fue nada mal porque en esta ocasión los números ganadores para el sorteo de las 3 de la tarde fueron 3 6 13 19 y 21 y para el sorteo de las 9 de la noche 12 18 19 20 y 28 checando nuestra tabla de números primos notamos que aparecen las combinaciones 3 primos 2 compuestos y un primo 4 compuestos y esto hace que nuestro contador avance en 3 primos 2 compuestos de 7 a 8 sorteos con esta característica que es muy bueno porque pues este se estaba quedando atrás y en un primo 4 compuestos pase de 21 22 sorteos con esta característica platicaremos de ello un poquito más adelante porque checando nuestra tabla de números a evitar notamos que infortunadamente el número 18 en posición 2 para el sorteo de las 9 de la noche aparece un número que estaba destinado a no aparecer pero que bueno la suerte dictamina que aparezca nuestra tabla de números con mayores probabilidades nos regala nos regala un numerito el 13 en posición 3 para el sorteo de las 3 de la tarde nuestra tabla de números que más aparecen solamente concentraba el 1 así que pues pasa de largo se queda en blanco totalmente pero nuestra tabla de números combinables mi querida comunidad logra concentrar 4 para el sorteo de las 3 de la tarde ahí lo tenemos 3 6 13 y 21 faltándonos únicamente el 19 y el 19 y el 28 pero en general en general una muy buena concentración si lo vemos fríamente 7 de 10 la verdad es que estuvo estuvo bastante bien mi querida comunidad y pues ahí tienen ustedes como nuevamente la tabla de números combinables nos regala muy buenos resultados vamos a ver qué tal nos fue con los algoritmos de la comunidad ya saben que son las brújulas que nos sirven como guía con respecto a los resultados pasados y es que en posición número 1 para el sorteo de las 3 de la tarde se esperaba que el resultado fuera mayor de 1 se logra con el 3 en posición 2 mayor de 2 se logra con el 6 en posición 3 mayor de 5 se logra con el 13 en posición 4 menor de 19 no se logra porque aparece el 19 y en posición 5 mayor de 22 no se logra porque aparece el 21 en cuanto a rangos regulares posiciones 1 y 2 3 y 6 están dentro del rango que va del 1 al 12 posiciones 3 y 4 13 y 19 están dentro del rango que va del 3 al 22 y posición 5 el 21 se queda fuera del rango porque va del 23 al 28 para el sorteo de las 9 de la noche las cosas se empeoran porque se esperaba que todos los resultados fueran menores con respecto a los resultados del sorteo pasado y es que ahora ahora pues esperaban que en posición número 1 el resultado fuera menor de 5 no se logra porque aparece el 12 posición 2 menor de 18 no se logra porque repite ese 18 posición número 3 menor de 21 no se logra se logra más bien porque aparece el 19 posición 4 menor de 25 se logra con el 20 y posición número 5 menor de 27 no se logra porque aparece el 28 en esta ocasión 3 números consecutivos 18 19 y 20 posiciones 1 y 2 solo el 1 está dentro del rango el 2 se sale posiciones 3 y 4 ambos están dentro del rango que va del 13 al 22 y posición 5 28 dentro del rango que va del 23 al 28 así que ahí lo tienen mi querida comunidad ese fue el análisis de resultados de chispazo y bueno pues llegamos justamente a este miércoles 14 de febrero y qué mejor manera de celebrarlo que pues con las bolsas milenarias de chispazo así que pues tenemos las tablas el buen amigo César ya nos hizo favor de actualizar los datos te mando un saludo querido amigo César gracias gracias por todo tu cariño y por todo tu entusiasmo que brindas a este canal y a toda su comunidad y pues que estamos esperando vámonos rápidamente con el pronóstico predicción de los sorteos de chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy hoy miércoles 14 de febrero del 2024 día del amor y de la amistad sorteos 10 365 y 10 366 mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de esas bolsas milenarias cuál es la recomendación mi querida comunidad checando nuestra tabla de números primos pues notamos que la combinación dos primos tres compuestos es la óptima a aparecer por este lapso de no aparición ya saben ustedes que es la combinación óptima porque tiene las mayores probabilidades de aparecer y justamente en esta ocasión no les digo en qué concentrarse más que en dos primos tres compuestos así que ahí lo tienen si ustedes sienten corazonada por alguna otra combinación del sector ganador sigan la pueden hacerlo ya saben que de esto se trata la suerte pero pero en función estadística y de probabilidad dos primos tres compuestos se prospecta como la mejor alternativa números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio en posición número 1 1 y 3 en posición 2 18 en posición 3 no hay sugerencia y en posición 5 tampoco solamente nos queda posición 4 el número 19 recuerden que estos números a evitar se sugieren tanto para las 3 de la tarde como para las 9 de la noche números con mayores probabilidades de aparición los tienen en pantalla ya saben que esta tablita siempre nos está dando muy buena información y pues lo que nos dice es que si en algún momento tienen dudas sobre qué número emplear en su combinación pueden echar mano de algunos de estos que en teoría tiene altas probabilidades de aparecer así que con ello podrán complementar su combinación potencialmente ganadora y hacerla aún más potencialmente ganadora mi querida comunidad ojo en ese 18 que se está repitiendo en dos en dos este posiciones normalmente tiende a aparecer sí o sí números que más aparecen en el último periodo tenemos dos en posición 12 el 18 y en posición 4 el 19 irónicamente así que si ustedes consideran que alguno de estos repite en una de estas posiciones pues pueden echar mano de alguno de estos y ponerla en su combinación si no es así pasan directo a nuestra tabla de números combinables totalmente actualizada y lista para ser empleada por todos y cada uno de nosotros ya saben que es la reducción que hacemos de 28 a solamente 18 números en donde esperamos que se concentren los 5 ganadores del ambos sorteos así que hay que sacar screenshot copiar los números o pausar el vídeo y comenzar el armado de sus combinaciones potencialmente ganadoras háganlo con mucho amor mi querida comunidad para que ese premio se pueda ir a su bolsillo muchísima suerte luego si quieren otra recomendación tenemos los algoritmos de la comunidad que son las brújulas que nos dan dirección con respecto a los resultados del sorteo pasado y que nos dicen que se espera que para la posición número 1 del sorteo de las 3 de la tarde el resultado sea mayor de 3 en posición 2 mayor de 6 en posición 3 mayor de 13 en posición 4 menor de 19 en posición 5 mayor de 21 y para el sorteo de las 9 de la noche se espera que todos los resultados sean menores con respecto a los resultados del sorteo pasado es decir posición número 1 menor de 12 posición número 2 menor de 18 posición número 3 menor de 19 posición número 4 menor de 20 posición número 5 menor de 28 y si quieren un apoyo extra no olviden los rangos regulares de aparición que delimitan nuestra participación numérica y que nos invitan a hacer una selección de números en posición número 1 y número 2 que vaya del 1 al 12 en posiciones 3 y 4 que vaya del 13 al 22 y en posición 5 que vaya del 23 al 28 mis queridos meláticos y meláticas con la posibilidad de vivir un milenario 14 de febrero milenario día del amor y de la amistad llegamos al final del video programa hasta aquí el pronóstico predicción de los sorteos de chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy hoy miércoles 14 de febrero del 2024 sorteos 10 365 y 10 366 mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de las bolsas milenarias de chispazo como siempre si les gustó el video no se les olvide darle like compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales y si aún no forman parte de esta hermosa comunidad de este hermoso canal ya saben que los invito a suscribirse y a formar parte de esta hermosa familia como siempre yo les estoy deseando mucho éxito suerte y fortuna y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos cuídense mucho que estén muy bien pásenla increíble y como siempre les digo los quiero mucho hasta luego y y y y y y y y